Un eje de una carreta es de hace 5.200 años en Eslovenia, en Europa. Ya hace bastantes, bastantes años que el hombre domesticó los bueyes y los empezó a usar para la primera revolución agrícola que fue hace 5.200 años. El desfile del próximo año, en mayo del próximo año, y me han invitado para conversar un poco alrededor de las carretas, un poco de historia de la carreta. Y tanto Francini y Laitón como Ricardo Gómez nos han traído esta linda junta y una linda carreta con decoración. Saberes de los bolleros y las bolleras, todos esos conocimientos orales, los declaran como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Es un reconocimiento, es una forma de honrar el aporte en la cultura costarricense, en el desarrollo económico de Costa Rica. Y en el 2021, el periodista y bollero don Rogelio Barrantes propone a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, la 10.204, con el objetivo de la protección del bolleo y la carreta y que los gobiernos locales inviertan en preservar la tradición. En Costa Rica actualmente, que fue para la, que es uno de los objetivos de esta actividad, hoy temprano con la ornamentadora Lisbeth Fallas Fallas, ella estuvo guiando un taller, desarrollando un taller sobre la pintura cartaga. Hoy en Costa Rica hay tres tipos de pintura de carreta que se reconocen, que son las más, llamémoslo, más populares o más famosas. Una de las más conocidas es lo que conocemos como la pintura sarchí. Tiene muchos colochos, es muy floral, tiene muchos movimientos, digamos los trazos tienen mucho movimiento, y se convirtió prácticamente en una influencia muy fuerte en todo el desarrollo de las pinturas de carretas en Costa Rica. La segunda, el segundo estilo de carreta de ornamentación reconocido es el puriscal. Puriscal tuvo muy buenas talleres o fábricas de carretas y talladores de yugo, sobre todo el taller Aguilar. Se reconoce la pintura de Puriscal porque tiene una, usa los diseños florales, los colochos, pero de una forma más rústica. Tiene mucho movimiento, pero las flores, las hojas, los colochos son mucho menos estilizados. Eso nos lleva ahora a la tercera decoración de carretas más reconocida en Costa Rica, que es la carreta Cartaga. Cartago llegó a desarrollar su propio diseño. Tuvo siete talleres muy reconocidos. En varios de los libros que ha desarrollado el Ministerio de Cultura y Juventud, registran los distintos talleres. ¿En qué se caracteriza la carreta Cartaga? Si ven aquella carreta que está en la entrada al salón, tiene un sobrecajón recto. El sobrecajón, que es esta parte de la carreta, la carreta, el cuerpo de la carreta, el bastidor es hasta aquí. Después nuestros abuelos crearon el sobrecajón para aumentarle la capacidad a la carreta. Este sobrecajón, que en este extremo, al frente es curvo, digamos, tiene un corte diagonal, fue un sobrecajón que se desarrolló para aportar café, poder transportar mucho más café dentro de la carreta.